Les cuento que el periodista Holman Morris en Noches de Opinión de Señal Colombia analizó con un panel de invitados el que es ya considerado como uno de los escándalos más grandes de corrupción de Colombia, el robo de 12 billones de pesos de las regalías, el dinero de los municipios PDET destinados a la implementación del acuerdo de paz. Iván Cruz, ¿qué fue lo más importante del programa? ¿Qué fue lo que se habló en esta mesa de opinión? Adelante con el resumen. Hola compañeros, cordial saludo. Así es, el exfiscal general de la nación Eduardo Montalegre Linet solicitó que alguien denuncie ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes al expresidente Iván Duque como máximo responsable del gobierno donde se perdieron al menos 12 billones de las regalías para los municipios PDET, municipios nacidos de la firma del acuerdo de paz con las FARC en el 2016. Veamos. El presidente informó la semana pasada que los recursos que se habían perdido eran por valor de 9.1 billones. Nosotros hicimos el ajuste este fin de semana y los recursos que efectivamente hoy están prácticamente perdidos, el valor llega a los 12 billones de pesos. 12 billones de pesos que debieron transformar los territorios en Colombia, 12 billones de pesos que debieron llegar a resolver los problemas de agua potable, de saneamiento básico, 12 billones de pesos que debieron llegar a construir escuelas, puestos de salud, que debieron llegar a conectar los territorios en vías, recursos que debieron llegar para la paz en los municipios PDET. El exfiscal general Eduardo Montealegre Linet en el programa Noche de Opinión con el periodista Holman Morris aseguró que el expresidente Iván Duque debe ser denunciado ante la comisión de acusaciones de la Cámara de Representantes por el robo de 12 billones de pesos de las regalías de los municipios PDET ocurrido durante su gobierno, luego de conocer de cerca la denuncia hecha por el director del Departamento de Planeación Nacional, Alexander López. Lo que tenemos que mirar ahora es también establecer responsabilidades e indiscutiblemente el primer responsable de esta hecatombe de la paz en Colombia, de frustrar estos proyectos sociales, pues está en cabeza de Iván Duque. Este gran escándalo de corrupción se empieza y termina durante el gobierno de Iván Duque. La responsabilidad implica, empieza por Iván Duque, a quien hay que formularle desde luego una denuncia penal ante la comisión de acusaciones para que sea investigado por indignidad política y además por una clara omisión en el ejercicio de sus funciones. Montalegre Linet agregó que hay varios altos funcionarios del gobierno Duque vinculados a este mega escándalo de corrupción. Y ahí están comprometidos altos funcionarios de este gobierno, empezando por el director de planeación nacional de la época, una persona que de la noche a la mañana se enriqueció, los medios de comunicación en su momento mostraron todos los lujos al estilo de cualquier mafioso de un, de ese servidor público que dirigía planeación nacional. También la senadora de comunes y firmante del acuerdo de paz, Andrés Ramírez, se refirió al ex director de planeación nacional del gobierno Duque, Luis Alberto Rodríguez. Pero mire dónde resultaron los dineros, quién se adueñó de los dineros. Por ejemplo, inicialmente nosotros conocimos que local paz, este señor Luis Alberto Rodríguez, se había apoderado de poco más, de 500 mil millones de pesos y luego también por muchos comentarios que salieron en denuncias en la prensa que empezó a aparecer con una lujosa, lujosísima mansión de un poco más, según versiones de un poco más de dos millones de dólares. Ahí están los recursos que se fueron por esas venas rotas de la corrupción que tenemos. Montalegre indicó que en este momento la fiscal general de la nación tiene el balón en su campo. En este momento la primera tarea es que la señora fiscal general, como lo pidió el presidente, constituya una comisión y tiene que llegarse muy a fondo porque aquí está en juego la paz de Colombia, responsabilidades de alto nivel y en este momento el balón lo tiene la fiscal general y la Corte Suprema de Justicia para impulsar las investigaciones. Gracias.